Solo ha pasado un día desde el último vídeo que subimos por el canal y es que esta vez os traigo uno relacionado con las coronas y las victorias de Fall Guys. Sé que algunos de vosotros estáis ganando un montón de partidas, pero hay otras personas que no son capaces de conseguir una corona. La verdad que solamente os voy a pedir a cambio de unas coronitas que le deis al botón de suscribirse, le deis al botón de like y activéis la campana. Sí, en este vídeo veremos unos cuantos tips. Si con esto no ganáis, lo siento. No formo parte de ese grupo de gente que tiene 30, 40 o 50 victorias, pero sí es verdad que en uno o dos días jugando un par de horas con vosotros he conseguido creo que unas 5, 6 o 7 victorias. Por lo tanto, creo que algún consejo os podré dar. Realmente no es tan difícil conseguir coronas en sí. Recordamos que con el pase de batalla se van consiguiendo unas cuantas. Sin embargo, creo que lo complicado de aquí es conseguir las coronas por victoria, puesto que hay un montón de jugadores que también se conocen algunos pequeños trucos y que lógicamente no van a dejar que se les escape la oportunidad de conseguir más coronas con las cuales comprar las skins legendarias. Yo hoy he logrado 3 victorias de diferentes categorías. Tanto en la montaña donde conseguimos la corona agarrándola, como en el Hexa TNT, que básicamente es el TNT-RAN de toda la vida. Y también, ¿cómo la conseguí en el agarracolas? En el agarracolas o en el de agarrarle la cola a alguien. Realmente no hay muchos tips. Sin embargo, en el de agarrar la corona y en el del TNT hay dos truquitos que os pueden servir mucho. Y hoy os los voy a explicar en este vídeo. Por ahí andará el vídeo donde agarro la corona varias ocasiones. Creo que es el nivel que más victorias me ha dado. Y tiene un pequeño tip que no necesita que ande explicándolo demasiado. Una vez empiezas en la montaña, te vas por el medio. Y justo al final, vas por el lado derecho. En el de las colas, como habéis visto, no es que haya muchos trucos ni muchos tips. Simplemente tenéis que esperar hasta el final de la partida. Sí, hasta el final de la partida. Prácticamente en los últimos 30 segundos, como mucho 40, se decide todo. No empecéis desde el minuto 2 a perseguir al rival porque podréis coger la cola, pero os la van a quitar y os vais a enfadar. Porque si aguantáis hasta el final y os la quitan en el último momento, creedme que duele. Ya para finalizar con el mapa del TNT, simplemente tenéis que ir de hueco en hueco saltando, no corriendo. Os ponéis en vuestro hexágono, saltáis, saltáis, saltáis. Así, ¿vale? Con este tiempo que os estoy diciendo, poneros el vídeo de fondo. Mientras estéis jugando hasta el final y yo os lo digo, mira, 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 así, ¿eh? Saltáis, 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 saltáis y victoria. Más o menos, a no ser que se te cuele algún palurdo con cero de ping. Te acabo de cerrar a ese, ¿eh? Es una perra. Ese se está cagando en ti, tío, en casa. Te ganas tú, loco. No falles. No, tío. Gané, qué épico ha sido. ¡Has sido épico! ¡Has sido épico! ¡Qué increíble ha sido la final, loco! ¡Vaya saltos finales, chaval! Ha sido muy épico, ¿eh, Galahán? Ha sido muy épico. Ha sido una victoria épica, tío. Vaya, es que tengo el ano así. Así. Así de cerrado lo tengo ahora mismo. Así. Ni con una piedra, ni con un palo. Hasta aquí vuestro fiel servidor VestaCube. Y ahora por pantalla tendréis un vídeo seguramente de ayer o de antes de ayer. Hablando de la skin que prácticamente tendremos solo unos pocos de la beta. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!